Buenas. Cactus 1549 autorizados a despegar pista 04. Cactus 1549 autorizados a despegar pista 04. Cantidad mínima de combustible para despegue 8600 kilos requerido 9600 a bordo. 9600 a bordo. La vida es más fácil desde aquí arriba. Bonitas vistas del Hudson. No deja de impactarme lo bonito que se ve desde aquí. Mide, mide, mide. Cactus 1549 volvamos inmediatamente a la guardia. Super, tengo una emergencia. A320, pérdida de ambos motores y volviendo directo a la guardia. Hoy vinimos para la investigación del accidente del Cactus 1549. Nuestro trabajo es saber cómo el avión acabó en el río Hudson. Super, el Hudson. Tengo miedo de haber hecho algo que no debía con 155 personas a bordo. Nadie nos advirtió. Esto fue una doble parada de motor en la altura más baja de toda la historia de la aviación. Sobre 2.800 pies con 155 personas a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Señores pasajeros, les habla el capitán. Prepárense para el impacto.